Se llegó el día, los primeros cuatro vagones del tren Maya ya se dirigen hacia Cancún. Este lunes, a las 5 horas, el primer convoy compuesto por cuatro vagones del tren Maya salió de la planta de Alstom, en Ciudad Sagún, Hidalgo. Transportados en grandes camiones, se dirigen a los talleres ubicados en Cancún, donde se terminará su ensamblaje y con ello dar paso al inicio de las pruebas estáticas y dinámicas previstas para la segunda quincena de agosto. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, detalló que el convoy viajará por tierra hasta Quintana Roo y se tiene previsto que arrive a Cancún el sábado 8 de julio. Estos trenes fueron fabricados con lo mejor de la tecnología, además de ser cómodos, modernos, seguros, es el resultado de una gran coordinación. De acuerdo con Maite Ramos, directora general de Alstom México, los convoyes del Tren Maya cuentan con un 72% de contenido nacional y fueron fabricados 100% en México. De momento, estos vagones formarán el primer tren, que tiene capacidad para 230 personas, mientras que en agosto se enviarán dos trenes más, otros 13 en diciembre y otros 26 a lo largo de 2024. Los vagones, que miden 25 metros de largo, se trasladan en camiones a lo largo de 1.600 kilómetros que hay desde Ciudad Sahagún hasta Cancún en grandes plataformas, puesto que cada caja pesa más de 50 toneladas. En Cancún se va a probar primero toda la parte electromecánica y de funcionamiento del tren y después tienen que recorrer en la vía, ha señalado la empresaria, que asegura que el primer tren tendrá que recorrer 15.000 kilómetros para revisar absolutamente todo. Conforme a sus instrucciones, señor presidente, le informamos que hemos cumplido y que ya hay Tren Maya. El primer tren de cuatro vagones salió hace un momento de la planta de Alstom, en Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo, y está en camino hacia el taller y cochera de Cancún. Llegará el 8 de julio para su ensamblaje e inicio de pruebas estáticas y después, a mediados de agosto, comenzará a recorrer sobre la vía entre Cancún y Mérida para sus pruebas dinámicas. Este primer tren, al igual que sucederá con los demás trenes, fue fabricado en México con lo mejor de la tecnología, con los más altos estándares de calidad y de seguridad. Es un tren cómodo, moderno, seguro y es resultado de una gran coordinación de suma de esfuerzos. Hacemos un reconocimiento a Alstom, a todas y todos sus trabajadores, por el gran trabajo realizado para tener a tiempo este primer tren y estoy seguro que seguirán cumpliendo con los otros 41 trenes que se fabricarán. Un gran reconocimiento también a mis compañeras y compañeros de Fonatur por toda su entrega a este proyecto y, desde luego, a la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de las secretarías del gobierno federal que han participado en este proyecto. Ya ven camino el primer tren y ya está en marcha la transformación del sureste para impulsar el desarrollo con justicia. Vamos a cumplir también el compromiso de inaugurar el Tren Maya en el mes de diciembre, porque en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen. Es cuanto, señor presidente. Muy buenos días, muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todos. Hoy más que nunca decimos con orgullo que este es un tren para México, hecho en México, porque detrás del tornillo más pequeño y hasta el sistema más sofisticado está la mano de obra mexicana. A diferencia de cualquier otro tren en el mundo, estos coches tienen vida, porque cada uno de ellos tiene el corazón de todo México, un corazón que hará latir al resto de los corazones ahora que recorra el territorio maya. Y esto es lo que hacemos nosotros, construimos un tren en donde creamos un símbolo, un emblema nacional del cual podemos sentirnos muy orgullosos. Muchas gracias, señor, por dejarnos formar parte de nuestro proyecto más importante, el proyecto más importante de México y el primer proyecto en toda la historia de este país con un 72 por ciento de contenido nacional, pero no sólo eso, fabricado 100 por ciento en México. Desde la parte primaria más pequeña hasta el sistema más sofisticado, el bogey, el sistema de tracción, los motores, los arneses, las puertas, el aluminio, las soldaduras, la pintura, todo se ha hecho en la planta de Ciudad Sagún. Y lo que hoy vimos en este video que bien nos enseñaba el director Javier May en las plataformas, no es solamente un tren, esto que va ahí, camino a Cancún, en esas enormes plataformas, es el talento de nuestros jóvenes ingenieros y ingenieras mexicanas, salidos de universidades mexicanas, del Politécnico, de la UNAM, del CONALEP, pero también la experiencia de nuestros adultos mayores y la confianza de quienes han apostado por el desarrollo y la modernidad. El Tren Maya con el Jaguar Rodante, que lleva la dignidad y el desarrollo a cientos de familias mexicanas. Este es el primer tren de 42 con cuatro coches que va camino a la península. Ahora, reiteramos nuestro compromiso de entregar dos trenes más en agosto, 13 trenes para diciembre y el resto de los trenes para el próximo año, con la más alta tecnología, la más alta calidad y con el corazón de México rodando en este tren en el que vamos todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!